De la gloria deportiva Que campean por España Al Madrid con su bandera Limpia y blanca que nos baña Crucatizo y generoso Todo nervio y corazón Veteranos y noveles Miran siempre sus laureles Con respeto y emoción A la Madrid A la Madrid Noble y bélico a David Caballero del honor A la Madrid A la Madrid A la Madrid Enemigo en la contienda Cuando pierde da la mano Sin envidia ni rencores Como bueno y fiel hermano Los domingos por la tarde Caminando hacia Madrid La música madrileña La música madrileña Van alegre y risueñe Porque hoy Venga su madre A la Madrid A la Madrid A la Madrid A la Madrid Con respeto y amor Un bebé A la Madrid